diversidad de ropa plus esta ropa está muy bonita muy adecuada para la chica plus pantalones de mezclilla vestidos y shorts y faldas en fin viene de todo este vídeo para las chicas plus para las chicas gorditas está muy espectacular este vídeo espero que les guste y invitándolo siempre a que dejen un súper like un súper comentario mis chicas hermosas variedad de blusas pantalones de mezclilla para poderlos usar en estos días porque siempre hay que estar estamos en casa la gran mayoría pero siempre tenemos que tener ese sentido de ser elegantes así de que yo las dejo para que ustedes disfruten este hermoso vídeo está hecho con mucha amor para todas ustedes y especialmente para mis chicas plus saluditos hermosas y conmigo será hasta la próxima bendiciones y suscríbanse compadre ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!